V.I.A. Canis Mayoris es una estrella roja pulsante muy luminosa que puede ser localizada en la constelación del Can Mayor. Se encuentra a una distancia de 3.840 años luz de la Tierra. Posee una magnitud aparente de 8.05, mientras que su magnitud absoluta es de menos 0.70. Si se encontrase a la misma distancia que Próxima Centauri, entonces sería mucho más brillante que Venus e incluso la podríamos ver a simple vista de día. A pesar de que la estrella es muy grande, es muy tenue para poder verla a simple vista en el cielo nocturno y no seríamos capaces de verla sin ayuda de un óvulo ocular o telescopio. Es una estrella extremadamente grande y luminosa, su masa está estimada en 17 veces la del Sol, pero al mismo tiempo se encuentra expulsando la parte externa de su atmósfera a un ritmo inusualmente grande, con una pérdida de masa estimada en 30 veces la de la Tierra, lo que está creando a su alrededor una compleja nebulosa. Esta imagen tomada por el telescopio espacial Hubble muestra la nebulosa que está alrededor de VY Canima Iorris, tanto en luz visible como en luz polarizada. El astro transita el final de su vida y es posible que un futuro cercano estalle en supernova. Será espectacular visto desde la Tierra, tal vez tan brillante como la luna llena, pero no un peligro para la vida en nuestro planeta. El astrónomo francés de Lalande hizo las primeras observaciones y registros de esta estrella que se remontan a comienzos del siglo XIX. Esta es una de las primeras fotografías en la que aparece VY Canima Iorris, tomada desde el Observatorio Nacional Argentino. VY Canima Iorris presenta diversos estudios con diferentes tamaños, del que solo consideraré los dos más populares. El primero, bajo estudios hechos con el telescopio espacial Hubble y con el Observatorio Haleakala de Hawái, la consideran como una hipergigante roja luminosa, con dos medidas estimadas, la primera en 1800 radios solares, por lo que si estuviera en lugar del Sol, entonces abarcaría estar más allá de la órbita de Júpiter, mientras que su segundo tamaño está considerado en 2600 radios solares, de esta forma abarcaría estar más allá de la órbita de Saturno. En estas condiciones, sería directamente la estrella más grande que se ha descubierto. No obstante, con un nuevo estudio utilizando el Observatorio Espacial Herschel, se le estima como una supergigante roja, con un radio de 1420 soles, por lo que si estuviera en lugar del Sol, entonces abarcaría estar más allá de la órbita de Júpiter, un margen de error de 120 radios solares, de esta forma, su radio menor sería en 1300 soles, estando así más cerca de la órbita de Júpiter, mientras que su estimación mayor sería en 1540 soles, estando así en la media distancia entre la órbita de Júpiter y Saturno. Para ponerlo en contexto, tomando solo los 1420 radios solares, tendríamos como ejemplo otros tamaños, si la Tierra mide 1.70 metros, entonces el Sol tendría aproximadamente a 187 metros de diámetro, y Vy Canis Mayoris tendría cerca de 266 kilómetros de diámetro. Si son escalados, hasta que Vy Canis Mayoris tenga el tamaño del Sol, entonces el Sol sería un poco mayor que el planeta de nanoceres, y la Tierra tendría el menor tamaño que el núcleo del cometa Halley. Si tomaría un avión viajando a la velocidad de la luz, deberíamos que tardaría a 14.5 segundos para viajar alrededor del Sol, pero para Vy Canis Mayoris necesitaría cerca de 5.50 minutos de viaje. Vy Canis Mayoris bien podría ser pequeño en comparación con otras estrellas, pero como hay tantas estrellas en esta y muchas otras galaxias, por ahora nunca sabremos cuál es la estrella más grande del universo. Bueno, eso fue todo amigo galáctico, si te gustó mi video, te pido un gran favor, que me regales un like, comentes, comparte y te suscribas a mi canal, para que este canal siga creciendo y llegue muy lejos. Hasta pronto.